¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal con Jeremy Sozio 57 Bueno, seguramente se preguntarán, oh Jeremy, has cambiado de look, tu pelo está todo azul Sí, y ojo, lo que pasa es que, bueno, me hice un cambio de look, me tenía el pelo, un panchero todo de un piola Así para encantar a las negras, o bien Y este día vamos a hablar sobre mi nuevo look, el cual me tenía el pelo y bueno, ahí he grabado unos videitos bien facheaditos Pero desgraciadamente tuve que grabar poco porque son por temas de copyright Porque algunos, porque los peluqueros estaban escuchando Ozuna, estaban escuchando... Estaban escuchando todo ese, todas esas huevadas de reggaeton Así que les dejo, así que les dejo este video Y bueno, suscríbanse a mi canal si quieren ver más locuras de este tipo Y suscríbanse a mi canal y denle un like Compartan con tus amigos y nada más Me despido de ustedes y vean este video que está muy, muy loco ¡Estos están locos! Hola, ¿qué tal chicos? No, o sea, la parte de arriba te digo, toda Ah, de arriba sí todo De ahí vemos qué le hacemos ¿Con 30 o 40? 30, el más pobrecito lo vas a dejar pelón Usted lo de quiere en castaña Ya está en castaña chicos 346 minutos más tarde Yo me lo dejaría así I just been so lonely, 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 lonely I been so damn lonely These niggas actin' phony, 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 phony Actin' so damn phony Just get out my way Swervin' through lanes I be driftin' away Eh, I can't complain Swear that I be okay